Música Ay Patricia se fue pa'l norte Ay Patricia se fue pa'l norte Ay no se pa' donde corrió No se si anda en Miami O si habrá ido por Nueva York No se si anda en Miami O si habrá ido por Nueva York Música Ay Patricia se fue pa' morir Ay regresa pa' ti querido Ay sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Es que tu nero se va a morir Regresa pa' ti querido Ay sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Ay si hay que bailarín Baila la copia colombiana Compadre yo a ti por el siete Y se tripe Colombia Buena cosa En la esta vista Colombia Bota Vamos a que Compadre Vito Y compadre Así es como se muere un hombre Así es como se muere un hombre Ay sufriendo dolor y tristeza Y el pelón de la brisa Me dijo que venía en mi siempre Pero todavía no regresa Me dijo que venía en mi siempre Pero todavía no regresa Música Y también no regresa Música Tú tienes la medicina Música Vayan para la puerta Para el violo, Tano, Ayer, Carcillos, Juanote, Marroto, Felizte Y toda la banda de la 57 En especial Vayan para los juniors de la caracol Para Comparicio Vayan para el mayo y presente Amor y presente Música Música Música